En cuatro días ha ocurrido más que en los últimos 20 años. Se ha cambiado totalmente el eje de la discusión, se cambió la forma de ver todo esto. Roberto Castro considera que las declaraciones del comandante jefe del ejército, Pedro Aguerre, son el comienzo de una nueva etapa. La primera vez que el ejército, a menos que lo escuchamos nosotros, la familia, de que el comandante está hablando de que es un delito, o sea, ya no está hablando de que hubo errores, que hubo excesos, sino está hablando de un delito, de un homicidio, un asesinato, un ajusticiamiento, lo cual es muy importante. El comandante en jefe dijo que desconocía la existencia de un pacto de silencio para encubrir delitos, pero ordenó su revocación inmediata en caso de que lo hubiese. Castro cree que esas palabras ayudarán a que los militares aporten información. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque esto es muy mío, o sea, no te estoy hablando de nombre de la familia, es muy mío. Yo creo que sí, porque según yo tengo memoria, nunca hubo una orden de jefe del ejército marcando esto. No hay medias tintas, ni malos entendidos, ni malas interpretaciones en esta orden directa que acaba de dar el jefe del ejército. Gracias.